Y en los documentos habla de qué tipo de sustancia química había en el departamento de Felipe Petinato a la hora de producirse el incendio. Recordemos que la víctima fatal, Melchor Rodrigo, que era su neurólogo, y además creemos amigos, ahora vamos a hablar con Hernán, el hermano de Melchor, para preguntarle cómo era esa relación, lo encontraron en el sillón, lo encontraron sin haber tenido ningún atisbo de haber querido escapar, digamos. Nada, no pudo ni siquiera escapar, prendido fuego por convivir. Y con químicos que habría ingerido, no sabemos si de manera voluntaria, eso desconocemos, ¿no es cierto? Exactamente. O si eso lo podría haber tenido dormido y por eso no atinó a escapar. Exactamente. En el departamento se tomaron restos de este famoso químico acelerador. Y uno dice, ¿qué es un químico acelerador? Escuchen la pericia que acaba de llegar, por eso la voy a leer directamente de mi celular, porque nos acaba de llegar. En el departamento de Felipe Petinato, al momento de hacer la pericia, luego de este incendio voraz que terminó con la vía de Melchor Rodrigo, la única víctima en todo esto, dice que había presencia de restos de hidrocarburos alifáticos en todas las muestras obtenidas. ¿Qué es un hidrocarburo alifático? Lo explica la misma pericia. Esta sustancia es un subproducto de derivados del petróleo. Por ejemplo, gasoil, kerosene o combustibles que no suelen haber en una casa. Exacto. Leo textual de la pericia. Combustibles que no suelen haber en una casa. Eso es tremendo, porque esto puede hablar de una premeditación, entonces. A ver, para pasarlo a letras claras y llanas para todos, ¿qué hacía en el medio del living de un departamento un bidón con nafta? No hay que darle más vuelta a eso. Lo que dice la pericia es esto. Increíble. Las muestras fueron en varios lugares del hecho y todas dieron positivo de esa presencia. Es decir, se tomaron las muestras en distintas partes de este departamento y en distintas partes de este departamento se encontró este químico, que repito, es gasoil, kerosene o combustibles que no suelen haber en una casa. A ver, perdón, ¿no puede ser una benzina para diluir la pintura, por ejemplo? Puede ser. Bueno, no. En la pericia, cuando habla de los ejemplos de los hidrocarburos alifáticos, yo desconozco, por supuesto, me ciño a la pericia, habla de esto. Aparte es un peligro tener eso en una casa. Sí, el alcohol de quemar tampoco. Sí, no lo menciona, pero... El alcohol de quemar está en una casa. Vamos a hacer objetivos en esto. Una botella de alcohol de quemar, vos tenés en una casa. Sí, pero en toda la casa, toda la casa rociada. Está en existencia, un bidón de gasoil no. Sí, claro. De kerosene tampoco. Pero acá lo que dice es que en todas las muestras que se tomaron en la casa apareció este producto. O sea que evidentemente... El fuego fue causado. Y si uno tiene que utilizar la lógica de esta pericia, es que alguien echó este combustible, este químico, gasoil... Qué importante que es el testimonio de Felipe Petinato, ¿no? Qué increíble es que no haya dado una declaración o que no le hayan pedido la indagatoria, que es un derecho de un acusado o de alguien sospechado por una cosa así tan grave, ¿no? Porque la verdad que es un chico que nadie puede imaginar que pueda hacer una barbaridad semejante. Si la justicia lo quiere tomar como testigo, lo tiene que llamar como testigo. Ha pasado un año y tres meses. Si no lo quiere tomar como testigo, o hay alguna sospecha que de hecho de la misma fiscalía, a mí me confirmaron que hay al menos una sospecha, le tienen que dar su derecho... ¿Dónde radica la razón de la sospecha? Más que nada. ¿En qué le escapó? Primero en la pericia. En la mecánica. Claro, en la mecánica del hecho. Segundo, había dos personas, una se prende fuego, la otra sale corriendo sin tener un rasguño y no sale gritando, cuidado que arriba hay una persona, adentro hay una persona... Con líquido. Con líquido en el cuerpo. Como mínimo es raro. Como mínimo es sospechoso, pero por supuesto que es sospechoso. Totalmente. Vamos a hablar... ¿Querés decir algo, Elvita? Sí, lo que eso también haría es que esto se podría calificar, esto podría ser un homicidio agravado porque es un procedimiento insidioso, quemar a una persona y producirle la muerte, está contemplado como una... Y sin llegar tan lejos, que se haya producido un incendio y no tratar de salvar a la persona que está adentro. Pero es raro, pero es raro que ya esté...